Ok, hermano, vamos a abrir la Biblia, la palabra de vida que vivifica, hermano, porque ya lo sabes, hermano y hermana, que sin Cristo estamos muertos, hermano, espiritualmente, en nuestros delitos y pecados. Entonces, qué bueno que algunos ya lo saben, porque esto no solamente no hay que olvidarlo, sino que hay que compartirlo con otros y otras, porque del hecho de que estés tú compartiendo el mensaje que por revelación se te está dando, igual que a mí, igual que a cualquiera, Dios no hace excepción de personas. Ya digo, lo compartas, lo divulgues, lo, hermano, lo hagas oír, si no, de nada sirve, tú mismo, nadie puede aprender si no es hablándolo con otros. Y, hermano, pues espero que tú ya estés poderoso y cada vez más poderoso en tu comunión con Dios, con Cristo Jesús. Sin comunión, estamos perdidos. Esto es todo, tener comunión con el Altísimo, claro que esa comunión nos va a llevar a tener comunión unos con otros, ¿verdad? ¿A quiénes me refiero con unos con otros? ¿A todo el mundo? No, hermano, definitivamente no, este mundo está en tinieblas. Estamos queriendo salir de las tinieblas. Hola, hermano, vete preparando en Primera de Juan 3, por favor. Y qué bueno, hermano, gracias a Cristo Jesús estamos aquí vivos hoy otra vez por su gracia. No me refiero al simple hecho de estar respirando, hermano, a la vida biológica, sino me refiero al hecho, hermano, de haber sido regenerados por el Espíritu Santo a nueva vida. Es de lo que se trata, hermano, de crucificarnos con Cristo y resucitar con Él en este tiempo, andando en novedad de vida, en vida nueva. Siempre vamos a decir lo mismo, hermano, nuestro tema no va a cambiar mucho en este tiempo. Tenemos que perseverar hasta el fin si queremos, hermano, heredar todas las cosas con Cristo. Aquí no hay de que ya me salvé, ya soy salvo, ya hice buenas obras. ¿Ya comenzaste a dejar de hacer tus obras? Porque antes de que comiences a hacer grandes obras y grandes apostolados y trabajos evangélicos, pues, hermano, primero tenemos que dejar de hacer lo que le desagrada a Cristo Jesús. Y no podemos dejar de hacer lo que le desagrada a Cristo y nos lastima tanto a nosotros y a nuestros cuerpos y, en primer lugar, el alma, sin la intervención del Espíritu Santo. Y el Espíritu Santo no llega a los que no están arrepentidos y arrepentidas. ¿Ya lo estás? Ok, hermano, entonces, este día Jesús, por su gracia, nos ha levantado para otra vez subir al monte Moriá. Ya sabes cuál es el monte Moriá. Ahí subió Abraham con su hijo Isaac para sacrificar lo más amado. Bueno, hermano, pues, eres tú, ese Abraham y ese Isaac, al mismo tiempo. En circuncisos. Bueno, ok, pero, hermano, ya recibiste la circuncisión, ¿verdad? No hecha por manos humanas. Así es, ya tienes ese nuevo corazón. El corazón de Cristo está en ti. Amén, hermano. ¿Cómo lo distingo del viejo corazón perverso y engañoso? Pues, es muy sencillo, hermano. Mi corazón es perverso, engañoso y mentiroso. El de Cristo no. Ahora no es tan sencillo, ¿verdad? Porque hay alguien ahí, hay una voz que se hace pasar por la voz de nuestro Señor Jesucristo. Se llama Satanás, el diablo. Y por eso se nos pide que dejemos atrás, hermano, pues, los rudimentos de la doctrina de Cristo. Y vayamos adelante en perfección. Recuerda, Pablo, hermano, cómo le hablaba a aquellos que Dios le dio para que les hable. No pude hablarles como a espirituales, sino como a carnales. Está ahí en Primera de Corintios. Porque habiendo divisiones, contiendas, envidias, celos, juicios. Eso es ser carnal, eso es vivir como humanos, como vivíamos, como ya no debemos de vivir. Entonces, hermano, hazte la pregunta y no te sigas engañando. Porque el hecho de que vengas al parque no te salva. Leer predicaciones, estudiar la Biblia, no te salva. Por eso, hermano, examínese cada uno a sí mismo. Examínate, porque, hermano, Dios está haciendo juicio a cada uno según las obras de cada uno. Y luego, hermano, somos tan insensatos que le echamos la culpa a Dios de que nos vaya mal. Pues, ¿por qué nos va mal? Pues, porque estamos haciendo nuestras obras. Ahora, muchas veces, hermano, pues la mayoría piensa que mal es no tener dinero. No, yo no me refiero a eso. Pero esa es la mentalidad del mundo de la que venimos huyendo. De la economía de la felicidad. Entre más tienes, más feliz eres. Esto es falso. O si ya no de la felicidad, la del bienestar. Entre más tienes, más bienestar gozas. No. Muchos de nosotros ya vivimos con alguna, hermano, pos posición económica mejor que la que hoy tenemos. Con cierta holgura. ¿Estabas mejor? No. Estábamos peor, hermano. Porque nos creíamos autosuficientes. Porque nos creíamos tener dinero, hermano. No es para cualquiera. Este es un fuego que puede matar, quemar. ¿Cómo le va a dar el padre a sus hijos, hermano, una espada? No. ¿Para que se maten? No. Este padre no es como tu padre y mi padre y mi madre y tu madre, hermano. No es humano, no es imperfecto. Es omnipotente, es perfecto. Él sabe que necesitamos. Por eso él lo resume todo. Mira, hijo, hija mía, dice, busca primeramente mi reino, el reino de Dios y su justicia. Y yo te voy a dar a cada instante por añadidura todo aquello que tú necesitas para servirme, para servir al padre. No, hermano, no es para hacer tu voluntad. Los que están con Cristo han crucificado sus pasiones y deseos. Sí, amén. Comprende, por favor, abre, hermano, ten fe para que se te abre el entendimiento y veas, hermano, por qué Cristo, Jesús, Dios hecho carne, vino en carne. A ver, ¿por qué era necesario que viniera en carne? Porque nadie más podía. Nadie más podía, ¿qué? Cumplir la ley. Así es, plenamente. No, bueno, pues solo Cristo, Jesús. Y también la cuestión de la sangre, ¿verdad? Sí, Él es justo. Ok, hermano, qué bueno entonces que estás cada vez más entendiendo por fe, porque todo entendimiento bíblico y de todas las cosas de este mundo es por fe. Pues entonces se te está abriendo el entendimiento. Vamos ahora sí ya de lleno a primera de Juan 3. Entonces, para que nos llenemos de vida, hermano, esta palabra es la que tu alma necesita escuchar para que salgas, hermano, de las vanidades de este mundo y de la tristeza subyacente a toda vanidad. Porque todas las vanidades producen tristeza. Acuérdate que el pecado, o sea, hermano, el diablo, ¿verdad? Con su instrumento de miseria, el pecado viene a seducirnos, a lisonjearnos, a prometernos grandes cosas. Pero, hermano, en el fondo es muerte. Y por eso necesitamos tener, hermano, el Espíritu Santo, para que Él sea quien disierna dentro de nosotros. Porque no te vas a creer que somos nosotros los que discernimos. Es Él quien disierne en nosotros. Y nos aclara las cosas para no quedar engañados por los sentimientos, por las emociones, por la imaginación. Sin Cristo, un peligro total. Ahí están viviendo en la fantasía. Oye, esto es pura imaginaría, hermano. Vamos a ver entonces, hermano. Se nos dice aquí así, hermano, en el nombre de Jesús. Mirad, mirad, ver, observar, atención, mirad. ¿Cuál amor nos ha dado el Padre? Perdón, ¿cuál amor, hermano? Sí, van a decir su Hijo unigénito. ¿Pero qué hizo el Hijo unigénito? ¿Qué más hizo por ti? La redención de pecado. Librarte de la ley y de las maldiciones y de la condenación de la ley que había sobre ti, sobre mí, sobre todo. Pagar con precio justo. Que nació de mujer. ¿Quién podía cumplir la ley? Yo nuevamente hago énfasis ahí para que aprendas a vivir por gracia. Y disfrutes a cada momento de la justicia de Cristo Jesús. Que está, hermano, dándote a cada instante, espiritualmente y materialmente. Pero primero es lo espiritual, porque ¿de qué te sirve ganar este mundo y tener todo el oro del mundo? Si tu interior está, hermano, muerto. Primera de Juan 3. Recibe el mensaje de vida. Mirad cuál amor nos ha dado el Padre para que seamos llamados hijos y hijas de Dios. Es por Cristo, hermanito, que hemos llegado a ser hijos de Dios. Él es el que ha llevado a cabo el proceso de adopción. Porque así como para que tú quieras adoptar un bebé en este mundo, no te creas que llegas y te lo dan, cuate. Tienes que pasar un proceso, ¿verdad? Hermano, es una analogía, ¿me entiendes? Pobre, si quieres, no importa. Quiero que entiendas. Cristo Jesús, el Hijo Unigénito, es el que lleva a cabo tu adopción y la mía. Él nos compró con su sangre. ¿Cómo sabemos que somos hijos y hijas de Dios? Por el Espíritu Santo que nos ha dado. Y que no teníamos. Hablábamos de cosas del Espíritu, sí. Por ejemplo, hablábamos de paciencia, de bondad, de benignidad. Pero realmente no había nada de esto en nuestros actos. Corazón perverso para hacerlo malo. Así es. Entonces, nunca dejes de ver qué amor, tú sabes, Juan, el evangelista que más enfático es, ¿verdad? De tal manera nos amó. Mirad cuál amor nos ha dado Dios. O sea, hermano, que todavía no nos damos cuenta, como quien dice cabalmente, qué clase de amor es este, porque todavía nos fascina mucho, hermano, pues la seducción del pecado, ¿verdad? Pero, hermano, estamos hoy vivos delante de Cristo para destruir a Satanás en el nombre de Jesús Cristo. Porque no hay otro nombre, hermano, que haya sido revelado bajo el cielo para que tú y yo podamos hoy tener vida, vida de libertad, vida, hermano, eterna después de esta vida. Es continuación de esta vida, no es que va a cambiar. Increíble. Para que seamos llamados hijos de Dios. Ahora, los hijos y las hijas de Dios deben de vivir como tal, ¿verdad? Y si no muestran estos hijos y estas hijas de Dios con sus obras, con las obras, pues, porque no son nuestras obras, pues, definitivamente no vamos a creer que son hijos de Dios. Porque este mismo evangelista y profeta, hermano, nos dice que tenemos que probar a los espíritus. Así es. Por esto el mundo no nos conoce. Es que verdaderamente es escandaloso para este mundo que, hermano, haya gente que diga, yo soy hijo de Dios, Dios es mi Padre. Amén. Eso mismo padeció Cristo, Él mismo decía, hablaba de su Padre, todo el tiempo hablaba de su Padre. Y bendito misterio, Él es el Padre. A ti se te ha revelado por el Espíritu Santo que Cristo Jesús es el Padre. Esa es la doctrina correcta. Príncipe de paz, hermano. 9.6 dice ahí, eso que hay, hermano. Por esto el mundo no nos conoce, porque no le conoció a Él. Así como vivió Cristo en tierra, así debemos de vivir tú y yo. Hay cosas buenas. Todas son buenas. Hay cosas que a la criatura vieja no le agradan. La persecución, la mofa, la burla. Tampoco le agrada estar muriendo a la carne todo el día. ¿Tú sabes por qué, hermano? Porque no estás creciendo, estás todavía detenido en la papilla. Si estuviéramos ya en el alimento sólido, hermano, tú lo que más quisieras es destruir tu hombre viejo. Y lo disfrutarías grandemente. Métete de lleno, hermano, métete de lleno. Acuérdate que los tibios los vomita el Señor. Que no va... Ejercitándote para la piedad. Así es. Así es. Y ejercitándote para padecer persecución, porque todos los que quieran vivir piadosamente lo padecerán. Amén. Y, hermano, pues así como no lo conocieron a él y lo aborrecieron a ti también y a mí, pero, hermano, sabemos que hay un remanente por el cual estamos yendo. No nos interesan todos. No. No. O tú quieres evangelizar a todo el mundo. No. Estás lejos. No te ha amanecido, cuate. Y lo aceptarían. No, no. No es el plan de Dios, puesto que hay simiente caimita y aquí lo vamos a ver. Y ya quién es la simiente de Caín. Son los hijos del diablo, de Satanás en la tierra, hombres y mujeres. Ok, hermano. Y si... Más tarde, hermano. Muy bien, hermano. Pero acuérdate que todos estamos sin Cristo. Pues, hermano, bajo sospecha de serlo. Sí. Y la única manera, ya lo hemos dicho, de, pues, no dar muestras de serlo es viviendo de forma contraria, ¿verdad? Como hijos y hijas de Dios. Amados, ahora somos hijos de Dios. Esta es una certeza para ti. Sí, hombre. Ya eres hijo de Dios. No vas a llegar a ser. Amén. Ya es tu padre. Él dijo en la cruz, padre, todo ha sido consumado. No, señor. El proceso de adopción, el cumplimiento de la ley. La victoria sobre el pecado. Estamos en primera de Juan 3, 2. Ok. Y aún no se ha manifestado. Fíjate. Ya somos hijos y hijas de Dios. Pero hay más. Aún no se ha manifestado lo que hemos de ser. Mira, hermano. Ahora se manifiesta, hermano, Dios en su gracia. ¿Me entiendes? Realmente no es el tiempo de la gloria, cuate. Hay gente que dice, no, pues la gloria de Dios está en mí. Es todavía no hablan bien, hermano. Hoy es el tiempo de la gracia. No debemos confundir las cosas. La gloria está por venir. Pero ya la gracia de Dios, claro que se está mostrando y en gran medida la gloria de Dios, pues se muestra, hermano, en la creación misma. Tú sabes que lo que Satanás quiso es robarle la gloria a Dios. Eso es exactamente lo que quiso y quiere hacer. Robarle la gloria a Dios, usurpando el lugar de Dios. Bueno, hermano, él cree que puede. Y en el bendito misterio sabemos que Dios le ha dado permiso de hacer esta travesura. Por esta travesura, hermano, le va a costar el lago de fuego y azufre. Ok, hermano. Y aún no se ha manifestado lo que hemos de ser. Pero ya digo, ya hoy debe de manifestarse en ti, pues, el gozo, la paz, la paciencia, la dignidad, la bondad, la fe, la mansedumbre, la templanza, el amor, el temor, el respeto. Todas estas cosas ya hoy deben de estar en ti. Respeto, amor, paciencia. Hermano, estás viviendo en el perdón de Cristo. Cristo te perdona a ti y a mí a cada instante. Ya no digo para la iglesia pecados, pero sí errores, sí omisiones, no, sí pecados de omisiones, simplemente omisiones, cosas que debíamos haber hecho y no las hicimos. Ahora, hermano, ay, perdón. Pero sabemos que cuando Él se manifieste, aquí nos está refiriendo a la manifestación ya hoy aquí, que ya es, por gracia, está hablando de una manifestación venidera. Amén, amén. Así es, cuando Él se manifieste, así es, cuando tome su reino, así es, básicamente, mi hija, ya, y qué bueno, preciosa. Y seremos semejantes a Él. Amén, hermano. Ahora, hermano, hoy nos tenemos que asemejar a Él. Ya, Adolfo, gracias a Jesús. Así es, hermano. Hola, Guillermo. Seremos semejantes a Él, ahora sí, semejantes a su cuerpo de gloria. Sí, amén. Porque le veremos tal como Él es. Gran promesa, hermano, gran promesa para ti, llegar a ver a Dios tal cual Él es. Y muchas más cosas, hermano, que Dios te va a mostrar de su creación, misterios escondidos que vamos a conocer, hermano. Todo esto es esperanza para ti, para mí. Por eso habla de la esperanza este versículo y todo aquel que tiene esta esperanza en Él, se purifica a sí mismo. Y aquí vemos, hermano, que la esperanza no es poca cosa. Tiene el poder de purificarnos. Amén. No a la criatura vieja, no, no me refiero a esa. Esa no se purifica, esa es bastarda, contaminada hasta el final. Purificar, hermano, nuestra alma. Así como Él es puro. Entonces, hermano, estás en comunión con el puro, pues eso te va purificando. Estás asemejándote al puro. Eso, hermano, hace que su pureza entre en ti y la pureza echa fuera lo contrario. ¿Qué es lo contrario de pureza? Pecado, maldad. Así es, impureza, pecado, maldad. Así es, hermano. Así es, así es. Todo aquel, fíjate, este es tremendo, hermano, el cuatro. Todo aquel, toda aquella que comete pecado, inflige también la ley. Pues el pecado es infracción de la ley. Claro, el pecado está íntimamente relacionado con la ley, ¿verdad? Es la ley quien condena el pecado. Y como tú y yo, hermano, somos vendidos al pecado sin Cristo, pues no podemos, hermano, no transgredir la ley, sino que de oficio la transgredimos. Pero para eso apareció el Hijo del Hombre. No solamente para deshacer nuestros pecados o quitar nuestros pecados, sino lo más importante, cumplió la ley. Es que ya nada más por ese simple hecho deberías darte cuenta que es Dios. A ver, ¿cómo contestaría un testigo de Jehová? Bueno, ¿quién cumplió la ley? Ni hablan de eso. ¿Quién cumplió la ley? Se les fue ese detallito increíble. Pero ese es tremendo. Pues sí la leen, pero con sus anteojos, hermano. ¿No lo mencionan o...? Básicamente, de una forma muy somera, muy superficial. Ellos hacen énfasis en otras cosas. Así es, cuando los inductos tuercen la doctrina, hermano, pues, hermano, por un rato camina bien, pero ahí no hay fin feliz. Al contrario. No lo mencionan de la ley como tal. Así es. Bueno, ok, hermano. ¿Quién podía cumplir la ley? ¿Quién la cumplió? Bueno, es Cristo. Entonces, hermano, pero solo Dios puede cumplir la ley. Entonces, Cristo es Dios. Ok, hermano. Cinco, hermano. Entonces, si nada más repito este cuatro, o profundizo un poquito, apoyado en Gálatas, hermano, pues definitivamente, si tú intentas justificarte por ley, cometes pecado. O sea, es inmediato, es automático. Cualquier vida por ley, hermano, detona el pecado que mora dentro de ti y de mí. Y la única manera de que el pecado no tenga influencia y dominio y gobierno sobre ti y sobre mí, es colocándonos en la cruz con Cristo Jesús. O sea, es deshacer nuestras obras. ¿Cómo? Para eso se nos dio el Espíritu Santo. Para que no te dejes vencer y consumir por la tristeza. Para que la pereza no te agarre y te lleve a donde no quieres. O la fornicación. O el orgullo. O la envidia, que es el pecado del diablo, ¿verdad? La envidia te lleva directo al robo. Directo, hermano. Y sabéis que Él apareció. Cristo, hermano. Amén. Vino al mundo. No apareció de repente. No tocó un botón y apareció aquí en la creación. Es algo más profundo, más complejo. Así es, hermano. Apareció para quitar nuestros pecados. No nuestro pecado. Vamos a entender. Porque el pecado ahí está. ¿Qué quiere decir Juan aquí cuando dice quitar el pecado? Perdonarlo. 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 Y vencerlo. Porque sabemos que en la cruz despojó al diablo del botín que tenía. Le quitó las llaves. Llenos de equilibrio. Porque Adán y Eva le entregaron las llaves a Satanás. Toma, Satanás. Pues tú también, hermano. Lo mismo que le pasó a Eva. Lo hicimos nosotros durante años. Se engañó. Satanás nos vino a decir. ¿Quieres ser Dios sin mí? A ver, inténtalo. ¿Quieres ser un Dios sin Cristo? Eso es lo que intentaron Eva y Adán. Y tú y yo. ¿Quieres llegar a ser como Dios? Es con Cristo. Camina con Cristo. Vas a llegar a ser. Ya eres. Dioses sois. Pero como hombres moriréis. Ya eres. Hermano. Estamos hablando de todo un proceso, ¿verdad? Que un día se va a culminar. Si es que seguimos caminando por gracia. Es decir, caminando por fe. Es decir, hermano. Viviendo bajo la guianza del Espíritu Santo, hermano. Pastoreados por Cristo, hermano. Pórtate como oveja. Y disfruta. Porque las ovejas se gozan. Se deben de regocijar. Nada más que si hay, hermano. Pues esta rebeldía. Tienes que echarla afuera. Todos tenemos que echarlas afuera. Ok, hermano. No, ya ahorita, Pedro. Gracias. Él apareció para quitar nuestros pecados. Y no hay pecado en él. Obvio, hermano. Pues, ¿quién podía quitar el pecado? ¿Otro pecador? No. No, hermano. Yo no te puedo quitar tu pecado. Yo tengo lo mismo que tú. Por eso, hermano. Solo hay. Solo hay Cristo. Y no suavices esa doctrina jamás. Si te preguntan. Bueno, ¿hay otros caminos? No hay otros caminos. ¿Y el autoperdón? El autoperdón, hermano. Ahí está, hermano. Ahí están. Así es. Atrapados y atrapadas, hermano. Gracias. Perdonándose a cada instante. Y condenándose a cada instante. Ok, hermano. Y todo aquel, toda aquella que permanece en él. Sí, pero ¿qué es permanecer en él? En la cruz, en la cruz, permanecer. Es que mira, hay veces, hermano, estás en la cruz, pero te cansas o te da miedo y te quieres bajar. Tienes que permanecer pegado, porque solo en la cruz de Cristo, ahí está el poder de la resurrección, esperándote a ti y a mí, para infundir ese poder dentro de nosotros. Y si el espíritu del que levantó a Cristo Jesús de los muertos está en vosotros, también vuestros cuerpos serán levantados, vivificados, ya hoy. Y luego en gloria, ¿eh? Así es de que, hermano, pues piensa en eso, hermano, y no lo olvides. Todo aquel que permanece en él no peca. Es la única manera de no pecar, estar crucificados. No hay más. Si te bajas de la cruz, inmediatamente ya es pecado. Ya, así de radical, lo siento, no te gusta, hermano. Está la, hay otra oferta, pero esa es la falsa. La iglesia apóstata, te van a decir que con que vayas, exacto, que lleves una vida legalista nada más, no espiritual. Claro, hablan mucho del espíritu, pero ¿dónde está el espíritu? No lo vemos. Ese no es el espíritu de mi padre. ¿Perdón? Hablan del espíritu y que no se te olvide el diablo. Así es, van nada más detrás del dinero, es increíble. Ok, hermano. Así es, el espíritu del diablo, Pedro. Y todo aquel que peca, en verdad no le ha visto, no le ha sido revelado el nombre y la doctrina de Cristo. No tiene el espíritu santo, ni le ha conocido. Esto es para que no nos dejemos engañar. Porque, hermano, está lleno de supuestos espirituales. Y por eso caen en las garras aquellos que estaban huyendo, como el señor Raimundo, que ahora ya, según se dice, ni cristiano es. Tremendo. ¿Qué sucedió con el hermano? Pues sabemos qué sucedió. Siempre es el diablo. Porque, hermano, si él se va de aquí, pero sigue hablando la doctrina, qué maravilla. Pero si él se va de aquí y ahora dice que es católico o profesa otra religión. Bueno, no que nosotros profesemos una religión. No, hermano. Pues pedimos por él, pedimos por él, hermano. Hermano, muy querido, hermano, muy querido. Ok, hermano. Así es. Hijitos, acá está, por eso la mención del versículo 6, de que los distingas por el Espíritu, por las obras, y no por lo que te digan, no porque tengan iglesias grandes, por el hecho de que tengan iglesias grandes, bonitas, poderosas y bien acondicionadas. ¿Es que Dios está ahí? No son los criterios con los que debes de juzgar, hermano. Esos no son los criterios del Espíritu Santo. Bueno, hermano, acuérdate de la iglesia apóstata, que Dios, hermano, hermano, pues la permitió, la quiso, porque en este mundo todo está hecho de opuestos. Solo podemos reconocer, hermano, las parejas de opuestos que hay en este mundo, ¿verdad? Noche, ¿cómo distingue el día? Con la noche. ¿Y el frío? Con el calor, hermano. ¿Y cómo sé que es un hombre, ah? Porque sé que hay mujeres. O sea, hermano, ese es el conocimiento que Dios nos da en este momento para poder ver a la divinidad estampada en su creación, porque Él la hizo a imagen y semejanza suya, no nada más a ti y a mí. También los changos están hechos a imagen y semejanza de Dios. Porque el chango viene de Dios. Todo lo hizo Dios. ¿Y cómo lo hizo, hermano? Por amor. Sí, claro, eso es muy importante. Sí, pero me parece muy importante por amor. Por amor lo hizo. Claro que el instrumento es el verbo, la palabra. Cristo Jesús, solo el Padre puede crear. Sí, hombre. Palabra creativa. Así es, creadora. Así es, hermano. Todo lo que recibe. Sí, hermano. Sí, nadie os engañe. Ahora, engaño hay dentro y fuera. Sí. Entonces, tenemos que comenzar por dentro nosotros, porque si no nos dejamos engañar por dentro, por el diablo, por la criatura vieja, corazón perverso, engañoso, hermano, difícilmente te van a engañar afuera. Sí, hombre. Claro. Difícilmente, no digo imposible, pero, hermano, hay gente que hace juicio afuera, pero no adentro. O sea, esos que hacen juicio afuera dicen, los malos son los de Amás, la silla de escarnecedores está afuera, el juicio comienza por casa. Sí, hermano. No, dice aquí la palabra, que se dirán engañando y siendo engañados. Así es, así es, así es, viven engañando y irán de engaño en engaño. Ok, hermano. Se tocaste a cien. Ok, hermano. Nadie lo engañe. El que hace justicia es justo. Aquí tenemos que hablar, porque, ¿qué es hacer justicia? Lo primero que tenemos que descartar es esto, justicia no es dar dinero. Porque ese es el pensamiento corriente, hermano, en el mundo. Justicia no es pagar tus deudas y no deberle nada a nadie. En primer lugar, la justicia aquí aludida, hermano, es el juicio a la criatura vieja, el pecado que mora dentro de ti y de mí. Todo eso para hablar ahora de la justicia y que verdaderamente podamos ser fehacientes, creíbles, hermano. Porque, ¿cómo vas a hablar de justicia, amor y bondad, viviendo en injusticia, en maldad y en dureza? Oye, ¿qué crees que los del mundo son tontos? ¿No ven? Pues claro que ven. Por eso dicen, no, hombre, ¿quién les va a creer a estos? Bueno, hermano, sabemos, ¿verdad? La iglesia apóstata, pero tú no eres parte de esta iglesia apóstata. Tú eres el remanente, el tronco santo. Tú ya eres hijo y hija de Dios. Y como, hermano, tal te comportas, vives. Tu modelo es Jesús, Cristo. Porque tú eres, hermano, parte del unigénito. Tú eres parte de Dios. Dios te hizo, hermano. Dios, hermano, permitió tu caída y la mía. Permitió tu herida y la mía. Para aparecer entre nosotros como Dios de bondad y Salvador. Y poder verdaderamente amarlo en respuesta. Porque por el simple hecho de ver la creación, no logro conectarme al amor de Dios. Dios, lo siento, yo veía al Dios creador por años. Pero no veía el amor porque veía, sí, qué creación tan bonita. Pero se va a morir, se muere todo. Y no entendía. No entendía hasta que Cristo me explicó como a ti y a mí por revelación. Que el pecado hizo esto. Que Él no hizo eso. Cuando una persona llega, hermano, sedienta de amor y justicia y verdad que es Cristo. Y se encuentra con esa declaración en primera de Juan 1. Dios es luz y no hay ningunas tinieblas en Él. Eso es revelación. Porque estamos acostumbrados a echarle la culpa a Dios. Y también al diablo, eh, cuate, cuando nos conviene. Oh, el diablo me orilló. Ah, el diablo te orilló. Hay otros muy sutiles. No, el diablo, Dios me orilló. Necio, cuando alguno es tentado, no diga que Dios lo tentó. Sino que cada uno, hermano, de su cuerpo concupiscente, estentado, atraído, seducido. De tal forma que el pecado da a luz. ¡Muerte! Yo pensaba, yo pensaba. Pues sí, hermano, ya no estés creyendo y pensando. Deja que Cristo piense y hable en ti. Él quiere ocupar tu cuerpo, tu alma, todo. ¿Para qué te dio boca? Para que Él hable en ti. Así es, no te la dio para que estés juzgando a los demás. No nos las dio para que estemos mintiendo. No nos las dio, hermano, para andar en fornicación. Porque con la boca se fornica y mucho. Ok, hermano. Así es, también por la boca tomas los litros y litros de tonayan que no te curan. ¿Sigues pensando que te va a curar? Y dices, no me dolió. Ok, hermano. El que practica el pecado, el que vive en pecado, punto. No dice un pecado, hermano. El que vive en un pecado está viviendo en pecado. No es como, no, yo no estoy en pecado, nada más uno o dos. Un pecadito. Ya, un pecado es vivir en pecado. No puedes estar semi, sepultado en el bautismo con Cristo. No. Sumergimiento total, cuatro. No. Simbolizando con eso que toda la criatura vieja debe de morir. Porque si dejas una parte, un órgano, de la criatura vieja, esa mata, esa, además, ante Dios, eso es vivir en pecado. Bueno, pues el que practica el pecado es del diablo. Oye, pero cuidado con esto, eh. Cuidado, porque por eso los ateos, hermano, este versículo, lo atacan muchísimo. Ah, entonces, todos son del diablo y ellos presentan a gentes que, los que, hermano, pues son ateos, recalcitrantes, ¿verdad? Citan a muchas personas, pues mundanos, ¿verdad? Que hacen obras altruistas. Bueno, ok, hermano, pero tienen sus argumentos y, de alguna manera, tienen razón en pensar así, hermano, porque cuando ven el espectáculo que está sucediendo en la iglesia de Dios, dicen, ¡ay, eso es Dios! Por favor, hermano, no quiero esto yo. Estamos dando pésimo testimonio. ¿Tú crees que estás dando muy bueno? ¿Tú crees? También los demonios creen. Y temblan, y temblarán, hermano, más todavía. Ok. Hermano, quiero nada más aquí aclarar una cosa. Dice Juan, el que practica el pecado es del diablo. Muy bien, hermano. Pero hay muchos hijos, hijas de Dios que están practicando el pecado y no son hijos del diablo. Están en la categoría de hijos de desobediencia. Ahora, hermano, esto no da pie a un hijo de desobediencia que pueda llegar a decir, ¡ah, bueno, pues estoy en desobediencia! Me voy a esperar un rato más, lo voy a desobedecer un rato más y ya después. No, porque eso ya, hermano, es la doctrina herética de que, hermano, salvo siempre salvo. Esto es falso, hermano. Así es, hermano. En tu propia opinión, ¿estás salvador? También te puedes sentir el salvador de muchos, hermano. Entonces, nada más aclaro eso, pero distingue, hermano, entre hijos de desobediencia y hijos del diablo. Pero aquí hay, hermano, revelación, ¿eh? Esto no es simple información. No, no, no. Esto es revelación de lo alto, de lo alto. ¿A quién se le da la revelación de lo alto? A los que permanecen en Jerusalén, en Cristo. Pero permanecen en Jerusalén hasta que seáis investidos del poder de lo alto. El Espíritu Santo, hermano. ¿Cómo te lo va a dar si está viendo, hermano, que tú, de plano, no quieres que te atraen más las tinieblas? Que no estás preparado y listo. Pero Él quiere. Él te exhorta. Él te llama. Él nos llama. Nos está celando, hermano, a cada momento. Advirtiéndonos, hermano, que ya le bajemos a esto del orgullo. Y yo soy mejor que tú. Y yo hice esto. Todos estos son vanidades, hermano. Las vanidades, hermano, más que están en el mundo, están en la mente. Todo el día veo vanidad de vanidades en mi mente. Pensamientos vanos. Que salen de mi corazón perverso. ¿Entonces no necesito un título de pastor? Para ganar dinero, sí. Ok, hermano. Sí necesitas un título, una gran iglesia, hermano. Yo te lo doy. Ok, hermano. Porque el diablo peca. Pecó desde el principio. ¿A qué principio se refiere? Antes de la creación. Así es, hermano. Él pecó en el tercer cielo. Uno de los tres ángeles, arcángeles, que custodiaban el trono celestial. ¿Quién era? Satanás. Bueno, no se llamaba Satanás, se llamaba Lucero. ¿Y quiénes son los otros dos? Gabriel. Gabriel. Miguel. Y Miguel. Miguel es el ángel, el arcángel encargado del pueblo hebreo, ¿verdad? Y Gabriel de la iglesia. Ahora, uno de los tres cayó y arrastró, ¿verdad? ¿No se fue solito? No, la tercera parte. ¿Un tercio, no? Ok. Hola. Hola. Muy bien, hermano. Pues qué bueno. Ese tercio es el que está, hermano, peleando contigo y conmigo todo el día, comandados por Satanás. Esos no son los ángeles caídos que están guardados en prisiones de oscuridad reservados para el día de juicio. Los mismos ángeles que dice Pablo en Primera de Corintios que vamos a juzgar. Ok, hermano. Qué bueno que sí te elevas y sí, los ángeles. Pero espérate, comienza desde acá abajo, hermano. ¿Ya quieres tener conversaciones con hermano? Bueno, hermano. El diablo peca desde el principio, ¿verdad? Quiso ser como Dios. Ok. Para esto apareció Yeshua, el Hijo de Dios, para deshacer las obras del diablo. Si no ves aquí la victoria en la cruz, hermano, quítate los lentes y ve. Compra el colirio. Ya apareció para deshacer las obras. Entonces, ¿ya están desechas? Sí. Para ti, para mí, sí. Y para todo aquel que cree y tiene claro el Espíritu Santo. Ahora, si lo crees, recibes el Espíritu Santo. No creas que Él va a hacer una investigación de ti, va a pedir informes, a ver quién eres. No, pues a ver si se lo doy a este o a esta. No, hermano. Cristo vino a salvar a lo que se había perdido. Vino, hermano, a salvar, a sanar a los enfermos y a las enfermas. ¿Tú aceptas tu enfermedad? ¿Cuál es? Se llama pecado. Esa es la enfermedad espiritual. Esa es la verdadera enfermedad del ser humano. Y no hay medicina ni médico en el mundo. ¿Pues quién? Ok, vino. ¿Y qué quiere sanar? Quiere, hermano, aligerar tu carga de una manera impresionante. Solo que debes tú, hermano, de ir con Él a la cruz. Diariamente estar con Él ahí. Y Él te va a levantar hoy en vida nueva. Hoy. Vas a empezar a experimentar gozo divino, paciencia, mansedumbre, dominio propio, para que tus pasiones ya no te lleven como esclavo y esclava. La de la comida, la del trabajo, la del alcohol, la de la computadora, hermano. Hay gentes que se han quedado en la computadora muertos. Muertos. Ahí, hermano, se la pasan. Muertos literalmente, adictos al trabajo. Y la fornicación, ¿verdad, hermano? Esa que es muy fuerte en nosotros los humanos, ¿verdad? Ahora que no te interesa, me puedes decir, a mí no me interesa dejar de fornicar. Es muy rico. Hermano, eso que hoy te sabe rico es muerte mañana. Por no decir hoy en la noche, bájale, hermano, porque, hermano, y al decir bajarles, ya no lo hagas tanto. No, no me estoy refiriendo a eso. Sino cuélgate con Cristo, hermano. Amén. Porque siempre están buscando algo para descontextualizar y decir, ah, entonces bájenle. Ok, hermano. Bájale al pecado. Ok, hermano. Gracias. Pues para esto apareció el Hijo de Dios, para deshacer las obras del diablo. Y tienes el Espíritu Santo para deshacerlas. Ese es, hermano, parte del oficio tuyo y mío, para que podamos ir a predicar con un buen testimonio, el testimonio de Cristo. Todo aquel que es nacido de Dios, o sea, todo aquel que ha nacido, que vuelve a nacer. Nueva criatura es. Nueva criatura es. Muy bien, hermano. Pero, hermano, hay muchas nuevas criaturas que siguen, bueno, ellos dicen que son nuevas criaturas, que siguen aferrados al pasado y viven como vivían antes. Y otra vez te digo, los frutos nos van a definir quiénes son y quiénes somos. Ok, hermano. Todo aquel que es nacido de Dios para volver a nacer en Cristo, por fe, ¿verdad? Muy bien, hermano. No practica el pecado, punto. Porque está crucificado con Cristo. No puedes practicar un poquito el pecado. El pecado debe de morir por completo. Tú dices, ay, se me va a fruncir la vida, ya no voy a estar alegre. Mira, en primer lugar, tú crees que estás alegre. Tú, pecador, crees que eres libre. Pero esto es imposible, porque todo aquel que comete pecado o que practica el pecado, esclavo es del pecado, dicen Juan 8. Yo también pensaba como tú, que era muy libre y muy feliz. Y se nos fue descubriendo la verdad hasta que vimos que cuán miserables somos, cuán desventurados, cuán pobres, hermano, somos. Y nos creemos ricos, ¿verdad? Pero hay del rico en su propia opinión, hay de los prudentes en su propia opinión. Mejor reconoce que, hermano, dentro de ti hay un monstruo horrendo, igual que dentro de mí. Que dentro de mí y de ti hay ese monstruo que es multifacético o, hermano, tiene muchas caras. Para empezar, la envidia. Para seguirle, la ira. ¿O no has visto tu ira asesina? Porque yo sí he visto la mía y la veo. Y tu tristeza de miseria, hermano, tu victimismo de echarle la culpa a todo el mundo. Ok, hermano. Todo aquel que ha nacido de Dios no practica el pecado, porque la simiente de Dios, ¿quién es? El Espíritu Santo. Permanece en Él, está en Él. No puedes. Ahora, hermano, sí puedes, pero inmediatamente el Espíritu Santo redargulle. No debemos querer pecar, al contrario. Debemos abominar el pecado. Pero, hermano, a veces Cristo nos dijo, es necesario que haya tropiezos. Pero esto no va a ser una cláusula para ti, que te dé licencia para pecar cada vez que se te antoja. No, pues al cabo Cristo dijo que es necesario tropezar. Por eso, hermano, entonces siempre nos remitimos a hebreos 10, ¿verdad? Me parece que es 10 advertencia a los que pecan deliberadamente, ¿verdad? Porque horrenda cosa, ¿verdad? Una cosa es que un pecado te arrastre, ¿verdad? Pues, por ejemplo, la ira te haga decir una palabra ofensiva a alguien. Ok, hermano, esto es entendible, ¿verdad? Abogado tenemos frente al Padre, intercesor, hermano, que nos dice, oye, hiciste mal, ve y discúlpate. Ve y pide una disculpa. ¿Perdón? Es 10.31. Así es. Así es. Entonces, la simiente de Dios te permanece en ti y no puedes pecar porque eres nacido de Dios. En esto se manifiestan los hijos de Dios y los hijos del diablo. Acá está, categórico. Todo aquel que no hace justicia, ya hablamos que es hacer justicia y que no ama a su hermano, no es de Dios. Ahora, amor, no son sentimientos, te lo vuelvo a decir. Es un mundo completamente distinto, hermano. Está mucho más cerca de la voluntad. Punto, hermano. No de que, hermano, venga el sentimiento o la sensación, hermano, avalar mi amor por Cristo. No, hermano. Esto es más. Supera lo sensible. Ok, hermano. En esto se manifiestan. Todo aquel que no hace justicia, que no juzga el pecado y no habla la justicia como es y que no ama a su hermano, pues no es de Dios. Esto es para distinguirlos, hermano, por los miles y miles que se creen que andan en justicia y que aman a todo mundo. Pues distínguelos. Ok. Porque este es el mensaje que habéis oído desde el principio. Que nos amemos unos a otros. Ahora, ¿cómo conocimos el amor por Cristo? Entonces, que nos amemos unos a otros como Cristo nos amó. Si no, no entendemos, ¿verdad? Yo no puedo amar a nadie. El que me enseñó el amor es Cristo. Más aún, el que nos da su amor es Él. Porque el Espíritu, hermano, el amor de Dios ha sido derramado en nuestros corazones, hermano. No en nuestro corazón viejo y perverso. Ok, hermano. Que nos amemos unos a otros. No como Caín, que era del maligno. Ahí está, hermano. ¿Qué más quieres? Y mató a su hermano. ¿Y por qué causa le mató? Porque sus obras eran malas. Y las de su hermano, justas. Su hermano andaba, hermano, en justicia. Por revelación conocía a Dios, hermano. Y Él moría al pecado, según la revelación que Él tenía, ¿verdad? Sí. Era otro tiempo completamente. Hola, Plutarco. Gracias, Jesús. Hermanos míos, no os extrañéis si el mundo os aborrece. Otra vez vuelve al tema de la persecución. Tampoco te goces de que te aborrezcan, hermano. Porque hay quien está muy orgulloso de que lo aborrezcan. Puede generar orgullo, por increíble que parezca, hermano. Todo produce orgullo. Y tenemos que cuidarnos, hermano. Nosotros sabemos que hemos pasado de muerte a vida. Entonces, ¿cómo es posible que dicen los que conocen a Dios que se van a morir? Pues aquí no hay, hermano. Aquí hay algo insólito. Hemos pasado de muerte a vida. Literalmente. Ay, hermano. En que amamos a los hermanos. Porque antes no podías amar, al contrario. ¿Qué más evidencia quieres? Que hoy sí amas por el Espíritu Santo. Hermano, a seres humanos. Los seres humanos, hermano. No somos seres amables. Verdaderamente no veo por qué nos tengamos que amar. Somos monstruos. Somos convenencieros. Todo el tiempo. Pero ese es el hombre viejo, hermano. Pero ahora tenemos el Espíritu Santo. Sí, pero yo sin Cristo no sé que hay un hombre viejo. Ni un hombre nuevo. Ni perdón de pecados. No sé nada. El que no ama a su hermano, permanece en muerte. Está en pecado. Está todavía sirviendo a Satanás. Caminando con él a donde Satanás va a ir. ¿A dónde? Al lago de fuego. Así es, al lago de fuego. Todo aquel que aborrece a su hermano. Por aquí incluyo aborrecer que le sea indiferente. Ya lo estás aborreciendo. No te importa esa persona. Eso es aborrecer. Es homicida. Fíjate, hermano. No amar es crimen, es delito. No para el mundo, no. Claro que no, hermano. Para el mundo es hacerse del baño en la calle. Ya te llevan a la delegación. Pero para el Tribunal Celestial, que tú no ames, sí es un delito. No es una simple falta administrativa, hermano. Y sabéis que ningún homicida, ni ningún fornicario, tiene vida eterna, permanente en él. En esto hemos conocido el amor, en que él puso su vida por nosotros. Dios, en la cruz, hermano, no lo olvides. También nosotros debemos poner nuestras vidas en el servicio a los hermanos. Diariamente, tú derramas tu vida en sacrificio vivo, santo y agradable, para poder, hermano, amar a la creación de Dios, a las criaturas de Dios, a todos los seres humanos, sin olvidar que hay una simiente de Caín jamás. ¿Cómo los amas? ¿Cómo los amas? Hablándoles el Evangelio. Dando testimonio. No nada más diciendo, sí, los amo mucho. ¿Se hizo qué? Pero el que tiene bienes de este mundo, y no vayas a pensar tú que vives en el albergue, que no tienes nada, tienes mucho. Desde esta, hermano, perspectiva, te está probando hoy Dios. Hoy tienes de menos dos pares de calzones, cuate. ¿Por qué no das uno? Hoy tienes, hermano, mucho que repartir, pero tú dices, no, no tengo pan, no tengo nada, soy pobre. Bueno, hermano, hay más pobres que tú. Siempre hay uno más pobre que otro. Lo que tú tienes y yo tengo, que no es nuestro, es de Dios, y nos los da por algo y para algo. Es una prueba. A ver, le voy a dar esto, tal cosa, no hablando ahorita de los talentos y dones que nos dio para multiplicación de ellos. Si no estoy hablando, hermano, de bienes de este mundo. De acuerdo al versículo que estamos leyendo, no me digas que no tienes. No tienes diez pesos, aquí te va a dar el Señor diez. ¿No puedes dar uno, un peso de esos diez? Sí, pero por favor no lo des si no estás tú muriendo en sacrificio vivo, santo y agradable. Porque si das un peso, dos o diez mil, pero no tienes amor. Así es, hermano. El que tiene bienes de este mundo y ve a su hermano, a su prójimo hermano, tener necesidad y cierra contra él su corazón, se endurece. La tacañería es lo que nos endurece. La tacañería es abominable, hermano. Tú crees que es poquita cosa. Es codicia. En el fondo es pura avaricia y codicia. Amor al dinero. Tú lo revistes de que no, soy administrador y no puedo dar esto. Tú lo justificas. Qué bueno que se están amando unos a otros, interesándose por el otro, prefiriendo, hermano, la honra del otro y no la tuya. Hay grandes beneficios, hermano, sobre todo, te olvidas de ti mismo. Ay, qué maravilla, ya no pensar en mí. ¿Cómo? Pensando en otros. Ahora, a fin de cuentas, el servicio es para Dios, hermano. Ok, hermano. ¿Cómo mora el amor de Dios en él? Si alguien que tiene bienes de este mundo y no practica, hermano, la dádiva material. No, sí, hermano, pues todavía no. Hijitos míos, no amemos de palabra ni de lengua. Ahora, otra vez, hermano, sino de hecho y en verdad, con obras. Claro, con obras de Dios, de Cristo. Y en esto conocemos que somos de la verdad o que pertenecemos a la verdad, a Cristo Jesús, y aseguraremos nuestros corazones delante de él. Aquí no es tanto el corazón, hermano, es un poco lamentable que, hermano, se haya puesto en esta versión esto. Mi sentir es más bien la conciencia, porque mi corazón perverso y engañoso lo tengo perfectamente identificado. Lo que hay que asegurar es la conciencia, una conciencia fuerte que no se deje juzgar por el enemigo que está dentro de nosotros, que nos hace sentir culpables por cualquier cosa, o justos por cualquier cosa, indistintamente. Por eso dice aquí, Juan, que aseguraremos. Repito, aseguraremos nuestros corazones delante de él. Pues si nuestro corazón nos reprende, ya digo por qué yo pienso que es la conciencia, así lo siento. Porque a mí no me reprende mi corazón, me reprende algo que yo entiendo con el nombre de conciencia. Y tú también. Ok, dice, si nuestro corazón nos reprende, nos culpabiliza. Ahora, no, no es la conciencia, no es el corazón, ya digo, en mi opinión, es la conciencia. Tú puedes permanecer en tu propio dicho. Si nos reprende, mayor que nuestro corazón es Dios. O sea, ¿qué nos quiere decir? Que el juez no es nuestro corazón y nuestra conciencia, ni ningún ser humano, sino Dios. Y Pablo confirma esto. Porque ni aún yo mismo me juzgo, aunque de nada tengo mala conciencia, no por eso soy justificado. Ahora, el que juzga es Dios. Es muy importante, eso es parte de ser un espiritual, hermano. Los espirituales, entiéndelo ahí en Primera de Corintios, Dios 16, juzgan todas las cosas. No es los 16, es Dios 15. Pero él no es juzgado por nadie. Porque no se deja juzgar más por su conciencia, ni por alguien afuera. Amados, si nuestro corazón no nos reprende, bueno, pues menos, ¿verdad? Si no nos reprende, menos confianza tenemos en Dios. Y cualquier cosa que pidiéremos, la recibiremos de Él. En el entendido de que es el Espíritu Santo quien hace las peticiones, entonces sí las recibiremos. ¿Cuándo? En los tiempos de Dios, hermano. Así es, porque guardamos sus mandamientos. Y esa es la garantía, que tú puedas, hermano, obedecer a Dios. Depende, hermano, de tener el Espíritu Santo. Porque guardamos sus mandamientos y hacemos las cosas que son agradables delante de Él. ¿Cuáles son las cosas agradables delante de Él? ¿Para qué? ¿Qué más? Predicar el Evangelio, señora Ida. Gracias a Jesús, a Yeshúa. Y este es el mandamiento que creamos en el nombre de su Hijo Jesucristo. Y nos amemos unos a otros como Él nos ha amado. Y nos ha mandado, hermano. Y el que guarda sus mandamientos permanece en Dios. Y Dios en Él. Increíble, Dios en ti. ¿Cuándo habías soñado, hermano, que Dios pudiera morar en ti? La naturaleza divina. La bondad de Dios en ti y en mí. Que somos malvados. La paciencia de Dios en ti y en mí. Que somos impacientes. El amor de perdón de Dios en ti y en mí. Que no podemos perdonar nada. Ni la más mínima ofensa. Que nos odiamos, hermano, entre hermanos. ¿Cómo es posible? No vamos a poder solo, hermano y hermana. Solos nada más vamos a poder entristecernos más y desesperarnos más. Necesitamos la ayuda, pero no de un ser humano, no más. ¿Quién nos puede ayudar? Un ser humano no podemos. Somos contradictorios, somos, hermano, muy pequeños, somos muy malvados también. Ok, Cristo quiere intervenir en tu vida. No solamente para salvarte aquí en este tiempo, hermano, salvarte del peor enemigo, la muerte. Porque dices, no, pues hermano, yo ya la libré del cáncer, ya la libré de esto, pero ¿ya la libraste de la muerte? No, hermano y hermana. Increíble. Gracias a Jesús, que aquí está Salomón. Increíble, hermano. Ok, hermano. Y hermano, aquí está. Y nos amemos unos a otros como nos lo ha mandado. Y el que guarda, la que guarda sus mandamientos, la que vive en amor amando unos a otros, permanece en Dios y Dios en Él. Y en esto sabemos que Él permanece en nosotros. Por el Espíritu Santo que nos ha dado. No porque tengas una iglesia, no porque hayas dado cinco mil tortas, no. Porque tienes el Espíritu Santo. Si no tienes el Espíritu Santo, todavía no eres de Cristo. Puedes obtenerlo. ¿Cómo? Reconoce. ¿Qué tienes que reconocer? Culpabilidad ante Dios. Y reconocer al que quitó la culpa, al que cumplió la ley y dejar de vivir para ti. No es reconocer eso y me sigo haciendo lo mismo. No. Eso es dejar de hacer. Ahí está Yaqui. No está Yaqui. Quiere hacer, pero no hace lo que Dios manda. Que Dios bendiga. Padre, aquí estamos, Yeshua, por tu misericordia, Maestro. Solo por tu misericordia. Gracias, gracias. Porque, Señor, verdaderamente nos abriste los ojos. Quitaste, Señor, el velo que nos tenía, Señor, verdaderamente atrapado, Señor, en el engaño. Y no solamente en el engaño, Señor, en la cárcel, Padre Celestial. Gracias por habernos, Señor, revelado tu amor, Señor, tu divinidad, Jesucristo. Que tú eres Dios hecho carne. Señor, algo que el mundo niega. Algo que la criatura vieja niega. Pero tú, Señor, venciste, Señor, al pecado. Tú venciste la incredulidad. Y nosotros creemos, Señor, por tu gracia. Porque tú nos lo has revelado. Que tú eres Dios manifestado en carne. Que tú eres el cumplimiento de la ley. Y el fin de la ley para todo aquel y aquella que cree. Sea quien sea, Señor. Que tú eres, Señor Jesucristo. El que despojó de su poder, Señor, al enemigo. El que lo exhibió públicamente. Tú eres, Señor, el que fue traspasado y lloradado. Tú eres el que fuiste traicionado, Señor, por los más íntimos tuyos, Padre. Nosotros, Señor, mismos te habíamos traicionado. Negándote años y años. Creyéndonos justos y justas. Buenas y buenas, Señor. Gracias, gracias. Porque hoy vemos con claridad en el verdadero espejo que eres tú, Señor. Porque solo tú nos revelas la verdad. Solo tú, Señor, eres capaz, Señor, de perdonar pecados, Señor. Y gracias porque ya no hay culpas. Porque salieron esas culpas horrendas, esos remordimientos que nos tenían atenazados y amordazados, Señor. Llenos de amargura y de hiel. Bendito sea tu nombre, Jesús. Gracias también por este jueves de vida y esta, Señor, congregación, Señor, delante de tu presencia, Padre. Espíritu Santo, pedimos, Señor, en tu nombre, Señor, que redargullas más y más, Señor. Que los hermanos y las hermanas hoy se vayan más convencidos y convencidas de tu amor, Señor. No solo esto, que se vayan ya, Señor, sellados por ti, Señor. Que reciban las arras, Señor, de tu Espíritu bendito Dios. Para que puedan, Señor, empezar a andar en vida nueva, Señor. Jesús, gracias, confirme esta palabra. Da crecimiento por tu misericordia. Porque nosotros, Señor, por tu gracia podemos y debemos plantar o regar. Pero solamente tú puedes dar crecimiento, Señor. Y lo pedimos en tu nombre. Yeshua, gracias por Primera de Juan 3. Verdaderamente, Señor, gracias. Gracias, Señor. Gracias por todo, Maestro. Ayúdanos a seguir adelante. Bendice a los hermanos, a las hermanas. Y gracias por tu amor, Padre. En el nombre de Jesucristo, el Mesías de Israel. Gracias, Señor. Gracias por el testimonio. Polvo y miseria, Señor. Lo confesamos. Sin ti, Señor, no sabemos nada más que el mal. Sin ti, Señor, estamos verdaderamente perdidos y perdidas. Gracias porque viniste a rescatar a los perdidos y a las perdidas. Y a colocarnos en esta vida nueva, en este sendero ancho y espacioso, Señor. Gracias por esta tierra, Señor espiritual. Que eres tu Espíritu Santo. Verdadera, Señor, tierra espaciosa, Señor. Verdadera tierra que fluye, leche, miel, Señor. Y delicias a tu diestra, Padre. Verdaderamente. Gracias, Yeshua. Gracias. Gracias en tu nombre, Padre. Señor, bendice a todos. Te lo ruego, Señor. Bendice a las hermanas, Señor. Gracias, Jesús. Bendice, Señor. Bendice, por favor. Lo pedimos, Señor, para tu gloria. En tu nombre, Jesús. Amén. Amén. Amén, hermano. Amén. 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 Gracias por ver el video.